Bien, sí hay un nuevo deporte de aventura que se llama OCR. OCR significa carreras con obstáculos. En este caso, el evento que nosotros estamos realizando se llama OCR Inti Raimi. El OCR consiste en atravesar diferentes obstáculos, tanto artificiales como naturales. Los atletas suelen recorrer terrenos naturales con todas las exigencias geográficas del lugar. Y también tienen que estar preparados ellos para subir o bajar montañas, cerros, colinas, como también atravesar barro, césped, hasta incluso nadar. Ya de por sí, el terreno natural suele ser un obstáculo en sí mismo, digamos. Así que eso es lo que nosotros estamos implementando. Como para que sepan un poquito, por ahí el OCR deriva del entrenamiento militar por allá en el siglo XX. Así que somos los únicos, los primeros en Jujuy. Y queremos que toda la gente, todo el público jujeño se pueda sumar y formar parte de este proyecto. Por lo que nosotros queremos que se forme un parque calisténico, justamente en este lugar donde se va a desarrollar esta actividad. Bueno, ¿cuándo se va a realizar esta fecha deportiva? Se va a realizar el domingo 12 de noviembre, a las 9 de la mañana, en el parque aéreo Los Coatíes, que es ahí donde yo trabajo y estoy llevando a cabo este proyecto con otro profesor, que es el licenciado Gómez, que también se dedica a las actividades de aventura, más que nada. ¿Pueden participar instructores de gimnasios también? Sí, pueden participar, todo el mundo en realidad puede participar. Nosotros estamos haciendo la invitación a todos los gimnasios y estamos abocados, como decía anteriormente, al público jujeño. Estamos haciendo la invitación a los gimnasios de CROFI también, principalmente, para que se puedan sumar a este nuevo deporte. Bueno, ¿qué obstáculos deportivos se encuentran a la hora de participar? Bien, en este caso nosotros tenemos dos circuitos, uno de 3,5 kilómetros, con lo cual se van a encontrar más o menos con 10 obstáculos de todo tipo, tanto naturales como artificiales, desde obstáculos aéreos, por tierra, desde pasar una red, una estructura, una lona enjabonada, un muro de cubiertas, levantamiento de peso, equilibrio. Eso es lo que sería en el circuito de 3,5 kilómetros. En el de 9 kilómetros se van a encontrar con 20 o 25 obstáculos, más o menos, que eso sería para la categoría competitiva. Para la participativa, que es la elite, sería la de 3,5 kilómetros. ¿Hay maritón también o no? ¿Hay agua o no? Por el momento no contamos ahí con agua, no sería uno de los obstáculos ahí en ese caso, porque, bueno, ahora está todo seco, pero es más natural, más montaña, más cerro este circuito que nosotros hemos trackeado. Bueno, ¿dónde queda este circuito? Esto se encuentra en el parque aéreo Los Coatíes, que se encuentra yendo por Chijra, por las Vicuñas, el camino que va a Tilquiza. Tendrían que pasar las canchas de Suipacha y hay varios carteles que lo van orientando para que se puedan ubicar en este parque. Que, bueno, para comentarles un poquito, este parque aéreo tiene puentes colgantes, cuenta con cuatro niveles de arborismo, dos tirolesas, una de 150 metros, la otra de 100 metros, un muro de escalada de 16 metros, hacemos barranquismo y ofrecemos también trekking o senderismo para la gente que se aloja, porque además de ser un parque, tenemos cabañas cuatro estrellas para todos los turistas, para la gente que se quiera alojar, que tiene acceso al parque inclusive. Bueno, ¿hay una capacitación, tenemos entendido, para este fin de semana? Sí, tenemos una capacitación el 21 de octubre, 28 de octubre y 5 de noviembre, son tres encuentros. Esta capacitación la realiza el licenciado Gómez, con el que yo trabajo en todo lo que es actividad de aventura, la capacitación es de barranquismo, ¿sí? Y trabajo y rescate en altura, más que nada. Bueno, ahora para los que deseen participar de esta fecha, en noviembre, ¿algún número de contacto? ¿Y para la capacitación también algún contacto? Exactamente, sí, para lo que sería el OCR se pueden comunicar con mi teléfono, que es 3884-788-585, así mismo para la capacitación, o si no, para el número de teléfono del licenciado Gómez, que es 155-823-419, o incluso buscarlo en la página, que se llama Salvaventura, que sería la página de Instagram. Eso es lo que él está ofreciendo, estas capacitaciones, que por ahí también, para tener en cuenta, hay posibilidades de trabajo en el parque, realizando estos cursos. Gracias. 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 Gracias.